El 6 de febrero de 1860, el general Leopoldo O'Donnell derrotó las tropas del Sultán de Marruecos y conquistó la ciudad de Tetuán. Como consecuencia de este hecho, tuvieron lugar los primeros contactos entre españoles y descendientes de españoles expulsados de España después de cuatro siglos de aislamiento, sobre todo con la numerosa colonia judía sefardí y con buena parte de la población musulmana de origen peninsular que conservaba aún viva la noción de su procedencia. Desde 1913, Tetuán se convirtió en la capital del protectorado de Marruecos hasta la independencia del país. Durante esos 49 años, la parte europea de la ciudad adoptó la fisonomía de una capital española y su nivel de vida llegó a ser superior al de la metrópoli. Se fundaron instituciones culturales, bibliotecas, museos, cines, teatros y se editaron varios periódicos y revistas. Tras la independencia de Marruecos, la ciudad tiene que adaptarse a la nueva administración y la mayor parte de la población, tanto española como judía, abandona progresivamente la ciudad. A pesar del tiempo transcurrido, la paloma blanca, como así la denominaban los españoles, guarda multitud de recuerdos que nos transportan aquellos años del Tetuán español. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo recuerda la marcha de los españoles? ¿Fue paulatina o fue de golpe? ¿Cómo fue? Bueno, aquí quedaron mucha gente aún que necesitaban para seguir con la administración, incluso de soldados, sí, quedaron mucha gente, pues, aquí aún quedó la aviación hasta el año 62, en el campo de aviación, que está ahora prácticamente solamente aterrizos un helicópteros, un avión pequeño, pero ya no tiene poco tráfico, que está hacia arriba aquí. Por otra parte están las calles, las casas grandes, pisos elevados, pues, al lado, al lado mío, pues, ya no tiene casi, muy poco tráfico tiene hoy día ese campo de aviación. Pero quedaron ahí unos seis años, seis, siete años quedaron, siete años quedaron en el campo, dado la meteorología, pues, haciéndose cargo del campo y eso, a un cadáver español. Y también igual con el ejército, la administración, poco a poco se fue el lleno. Ya, después una vez que se fue ya el ejército, se fue el extender. Yo, cuando llegué aquí, había, pues, sobre 45.000 a 50.000, que era en el año 1960, cuando vine yo aquí. Entonces, ya después se fueron. Máximo, cuando vino la maroclinación de Hassan II, las empresas se fueron. Entonces, ya comenzó a descender, a descender. Ahora nos han encontrado muy poca gente, solamente los de que, los docentes, que hay cuatro centros de docentes, que son el Cervantes, que es la antigua biblioteca española. Tenemos el grupo Jacinto Benavente, que, y la profesional, que es Juan de la Cierva, y el Pilar, que es un instituto, también. Entonces, ¿qué? Cuatro centros. Gracias. 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 Gracias.